Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, pues el día de mañana para empezar un gran espectáculo Viene el equipo de Eagles, es un equipo fuerte, muy rápido Este viene como coreba Garragón Mateos, es un jugador muy hábil, muy inteligente Trae buenos receptores, está Castelán como corredor que también es un jugador muy alusivo Pero creo que tenemos equipo y tenemos defensiva con que tener al equipo Y bueno, vamos a reivindicarnos esta semana, la semana pasada fue para el olvido Esta semana es la de nosotros y bueno, vamos a dar todo en el campo y vamos por la victoria Bueno, pues la clave de este partido va a ser detener a su ofensiva Ya que vienen fuertes, vienen como dice el Foncín muy rápidos, muy ágiles Vamos a tener que detener a esa ofensiva, a ese coreba, a esos receptores y a Castelán Va a ser un partido muy duro pero va a ser un gran espectáculo Y la intención aquí va a ser de anotar y que no nos anoten Excelente, la mejor de las suertes caballeros Muchísimas gracias Y que inviten a la gente que asiste mañana Claro, que vaya mañana a apoyarnos, fundidores, amarillo y negro Los esperamos ahí en el Estadio Tech Domingo, en 4 a la 1 de la tarde Las taquillas se abren a partir de las 10 de la mañana Entonces, taquilla número 3 del Estadio Tecnológico Domingo, 1 de la tarde, los esperamos Excelente, gracias